bueno, buenas amigos, muy buenas tardes, aquí vamos ya con rumbo al canal de los bagres a ver si sacamos algunos bagrecitos por ahí, bueno primero que nada amigos, quiero agradecerles a todos por el apoyo, por estarse suscribiendo a mi canal, a los nuevos suscriptores, son bienvenidos al canal, muchas gracias por el apoyo, a los suscriptores que ya tienen tiempo ahí conmigo, pues muchas gracias por estarme apoyando, por seguir ahí apoyando y pues ahorita ya vamos con rumbo al canal de los bagres, a ver si sacamos algún bagrecito por ahí y luego pues el día de hoy, señores, vamos a hacer un sorteo, el tan esperado sorteo que ya hace un tiempo lo estaba anunciando y pues nomás no se había dado la oportunidad para venir a grabar y pues hacer un video bien como se debe para hacer un sorteo, si es de que al final del video, al final del video, que dice al final, porque al final del video les voy a decir todos los requisitos, les voy a decir que es, como van a participar, que van a necesitar y que tienen que hacer para ganarse ese premio y también les dije que vamos a dar un premio más, un premio especial, yo quería pues a ver si podíamos hacer un regalo, un premio especial, pero por falta de tiempo, el tiempo muy limitado, hace un ratito apenas salí de trabajar y pues realmente, realmente quisiera poder hacer más, pero a veces no se puede y por falta de tiempo lo vamos a hacer de la siguiente manera, van a ser, no tres, ya he dicho que eran tres, tres premiados, pero vamos a hacer cuatro, cuatro premiados, les había dicho que iba a ser uno de 50, uno de 30 y uno de 20, pero ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica, le vamos a hacer un poquito diferente, vamos a sacar cuatro ganadores, el primer lugar va a seguir llevándose los 50 dólares, el primer lugar, el segundo lugar se va a llevar 40 dólares, el tercer lugar se va a llevar 30 dólares y el cuarto lugar se va a llevar 20 dólares. Bueno pues, este, cuéntenme, díganme qué opinan, si les gusta la manera, si no les gusta, bueno como quiera que sea, de todo modo así va a ser este sorteo, yo quisiera que hubiese sido un poco diferente, pero pues por falta de tiempo ya no vamos a hacer mucho, así es de que vamos a tener que hacerlo así, ahorita que vamos a cruzar la calle, este, veámonos. Y bueno, por falta de tiempo lo vamos a hacer así en esta ocasión, tengo como una, una poquito más de media hora de luz de día, antes de que se meta el sol, voy a tratar de llegar, ahorita agarro unas, este, lombrices para, pues para pescar con eso, porque no hay con qué más hoy, aquí llevo una, llevo esta, pero nada más, tiene una sola lombriz, así es de que no nos alcanza para, para la pesca del día de hoy, esperemos que salga un magrecito, al final del video les voy a decir los requisitos para participar, así es de que estén atentos y pues nos vemos allá pescando. Bueno amigos, ya agarramos las lombrices, ya fuimos por ellas, ahora tenían nada más estos frasquitos, vamos a ver si alcanzamos a pescar algo, porque ya, ya se está, este, acabando la luz del día, esperemos agarrar algo, si no, pues ni modo, este, nada más, nos quedamos con el paseo, y nos regresamos, este, de todos modos, el sorteo se va a hacer, eso, que ni que, el día de hoy es día de sorteo, y no se preocupen que el sorteo sigue en marcha. Yo quería hacer un buen video de pesca, pero no se pudo, no se pudo, y pues ni modo, vamos a ver a lo que, a lo que sale. Vámonos, vámonos a pescar. Ok señores, pues ya, ya este, ya estamos aquí, listos en el lugar donde vamos a estar pescando el día de hoy, ya como pueden ver, ya se está oscureciendo, ya, ya no tenemos tanta luz. Bueno, ahorita vamos a hacer rápido el acomodo de cañas, para poner ahí, a ver si alcanzamos a sacar algo. Vamos a estar utilizando estas cañitas, este, mojarreras, son cañitas pequeñitas, pero, es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Me gusta usar estas cañitas, porque, dan buena pelea los bagres, y este, aquí no hay bagres tan grandes, así es de que vamos a utilizar este par de cañitas. Y bueno amigos, ahorita voy a acomodar las cañas, ponemos todo, y este, y bueno, ya les explico lo del, lo del sorteo, porque se está yendo, el día se está yendo bien rápido, se está oscureciendo bien rápido. Si traigo luz, pero, no me quiero quedar mucho rato en la noche, porque se pone muy frío. Bueno, si te siguen un poco preparado, pero, pero el tomo se pone muy frío, así es de que voy a acomodar las cañas, ahorita les muestro como quedaron, y les explico lo que vamos a hacer en el sorteo. Vamos a ver. Bueno amigos, como les decía, ya, ya puse las cañas. Ahí se alcanzan a ver. De aquel lado nos agarra la contraluz. Vamos a ponerlas así. De este lado, miren, ya está oscureciendo. A ver si, ahí está, ahí se ve. Bueno amigos, ya, como pueden ver, pues ya se está oscureciendo, ya, ya no hay suficiente luz del día. Ahorita ya me estoy alusando con una lucecita que traigo ahí arriba, es la que me está alusando. Y bueno amigos, los que les quería decir, cómo va a ser la manera de participar, déjenme cierro aquí, para acomodar la de este de arriba. Deja a ver que tenga las llaves acá, porque luego las dejo adentro, y cómo me voy. Vamos a ponerla aquí. Espérame un poquito, vamos a acomodar. A ver si queda ahí así. Bueno, ahí está señores, ahora sí les vamos a explicar cómo va a ser el sorteo, cómo van a participar. Va a ser de la siguiente manera, ya saben que me gusta, pues explicarles más o menos lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que tienen que hacer es, pues estar suscrito al canal. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal, activen la campanita, para que les notifique cuando ya tengamos el video de los resultados del sorteo. Y bueno, ese es uno de los requisitos, estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, como dije, suscríbete. Y pues, el segundo requisito que vamos a necesitar va a ser compartir este video, que lo compartas en tus redes sociales, con tus amigos, con quien tú quieras compartirlo. Compártelo, compártelo. Y pues, este, es otro de los requisitos. El requisito número 3 va a ser, voy a dejar aquí abajo del video, voy a dejar un link al grupo o a la página de Facebook. Son dos, es la página y es el grupo de Facebook donde vas a poder ir y dejar un comentario, dejar un mensaje, lo que sea. Los mensajes los voy a estar aceptando a través de la página, para que el que sea el ganador vaya allí, se suscriba o le dé me gusta a la página y de allí me deje un mensaje cuando ya notifique al ganador. Eso es otro requisito, ir a agregarse al grupo, tanto al grupo que se llama Aventuras con Ben Barragán y la página se llama Arte y Más. Esa página le puse así hace un tiempo, no le quería poner así, nomás la puse por algo rápido y ya le quise cambiar el nombre y no se dejó cambiar el nombre, ya no me dejó cambiar el nombre. Así es de que se llama Arte y Más, vayan, denle me gusta y si gustan, compártanla también para que más gente vaya y le dé me gusta a la página. Allí es donde vamos a dar a conocerlo, vamos a estar dando la información de los resultados, de lo que vamos a hacer, qué día vamos a hacer el sorteo y todas esas cosas. Este, para que vayan y se suscriban y bueno, le den me gusta y como ya saben, suscribirse al canal, esos son tres requisitos. Y bueno amigos, ya saben, la siguiente manera en que vamos a hacer el sorteo va a ser, primero vamos a sacar al cuarto lugar, porque van a ser cuatro ganadores, como les expliqué hace un rato. Van a ser cuatro ganadores, el cuarto lugar, vamos a ir primero por el cuarto lugar, luego vamos a ir por el tercer lugar, por el segundo lugar y al último vamos a sacar al primer lugar. Acuérdense que el primer lugar se va a llevar a 50 dólares, el segundo lugar se va a llevar a 40 dólares, el tercer lugar se va a llevar a 30 dólares, el cuarto lugar se va a llevar a 20 dólares. Así es de que, ahí ya me he andado confundiendo un poquito, pero aquí andamos, así va a ser la manera en que vamos a hacer el sorteo. Amigos, pues no me queda más de que decirles, muchas, muchas gracias por suscribirse al canal, por estar al pendiente, por apoyarme, por estar ahí comentando los videos, a algunos de ustedes a lo mejor compartiendo y todo eso. Yo estoy muy contento, vamos creciendo muy rápido, vamos creciendo más rápido de lo que pensé, así es de que por esa razón hicimos cuatro ganadores, vamos a sacar cuatro para que haya cuatro afortunados ganadores ahí. Así es de que yo pienso que va a estar bueno el sorteo, ya saben amigos, si les gusta el contenido que estamos haciendo, suscríbanse, si les gusta el video, los videos que estamos haciendo, denle un me gusta para que YouTube lo empiece a mover más. Y si no les gusta, pues denle una manita abajo, de todas maneras, me ayuda a mí también para seguirme moviendo más en las redes sociales. Y pues ahí estamos amigos, ahorita vamos a seguir, entonces vamos a ir a esperar que muerdan los peces. En cuanto muerdan los peces, seguimos grabando y les sigo mostrando a ver qué pasa. Nos vemos, nos vemos. Bueno amigos, pues ya andamos aquí todavía pescando, pero como pueden ver ya todo está bien oscuras, bien oscuras. Ahí tenemos el carrito, aquí tengo las cañitas tiradas todavía, ya las estuve tirando con lombriz y estuve tirando con esta otra carnada también. Vamos a ver si las picamos por aquí. Y una de las dos me ha pegado nada, hasta ahorita ya tengo rato aquí intentando. Y estoy utilizando esta carnada, pero tampoco me ha funcionado, ya tengo rato aquí intentando. Esto la estoy tirando con un anzuelo de tres puntas. A ver si lo podemos sacar aquí. No, ya está cerrado. Ya no lo voy a sacar, pero ya estuvimos aquí intentando un rato, la verdad que no hemos agarrado nada. Estuvimos, pues como les dije, ya le tiré con lombriz, le tiré con esa carnada. Es como una masa, una masita que venden en la Walmart. Ahí la pueden encontrar, ya la intenté con eso y no cayó nada. Así es de que, pues, le volví a cambiar a lombriz. Ahorita tiré con lombriz, tiré más pegado aquí a la orilla. A ver si agarramos uno chiquito, pero hasta ahorita no ha caído nada. Así es de que amigos, pues yo pienso que aquí vamos a dejar el video. Ya les dije, compartan, compartan el video. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Y nos vemos, nos vemos en el próximo video. Ya cuando vamos a dar el resultado del ganador. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.